Desde que inició la vacunación con la técnica de barrido en el circuito 2-2, 2-4 y 2-1, se han vacunado a más de 122 mil personas en la provincia de Cocle con las dosis de Pfizer. Se espera que del 4 al 8 de agosto inicie esta jornada en el circuito 2-3 que corresponde a Natá, Olá y La Pintada y ya se han habilitado 26 centros de vacunación. Tenemos programados 26 centros de vacunación en los tres lugares que mencioné, ¿no? Del 2-3. Sería Natá, Olá y La Pintada y el inicio sería este miércoles 4 de agosto hasta el día domingo 8 de agosto. Son cinco días también de vacunación. Doctor, más o menos, ¿cuáles son las ciudades que más están asistiendo estas jornadas de vacunación? Sí, hemos hecho un balance y esto prácticamente muchos adolescentes, ¿no? Con el barrido de 16 hacia arriba muchos adolescentes y eso es positivo, eso es bueno que lleguen, lleguen todos estos adolescentes a estos centros de vacunación. Importante que lleguen con su tutor, un responsable adulto, ¿no? Con ellos. Según las autoridades de salud, se ha notado mucho la asistencia de adolescentes entre los 12 y 15 años a estas jornadas de vacunación desde que iniciaron en el circuito 2-1 donde se colocaron alrededor de 64 mil dosis y entre el circuito 2-2 y 2-4 que es agua dulce y entonces colocaron unas 58 mil dosis de esta farmacéutica Pfizer. Desde Cocle, Nathalie Reyes, TPN Noticias.